Jesucristo, Jesús de Nazaret, no es quien pensamos, no es un salvador, no es el Hijo de Dios, una persona que vino hace dos mil años a la tierra y que fue crucificado por el perdón de los pecados para que todos nosotros no fuéramos a ir al infierno, no es ningún santo ni tiene nada que ver con Dios. Ya hay que dejar esos mitos atrás. Él es una persona muy diferente a quien nos imaginamos y no murió. La historia oficial nos dice que murió crucificado, pero no es así. Todo fue fingido porque Jesús en realidad ni siquiera se llamaba Jesús. Tenía otro nombre y ni siquiera tenía la apariencia típica que nos muestran en las películas de Hollywood o en la Biblia. Un hombre de cabello largo, con túnica, no. Era muy diferente a eso. Y es que se ha hecho un estudio en el cual unos científicos le hicieron pruebas médicas a la cruz donde supuestamente fue crucificado Jesús de Nazaret. Y donde supuestamente tuvo que haber estado su cuerpo ahí colgado y para empezar no se encontraron ni siquiera las manchas de que hubiera estado ahí. No se encontró, o sea, no se encontró que hubiera estado un cuerpo ahí físicamente y no se encontraron líquidos de otros materiales. Ustedes ya saben a qué me refiero. O sea, no hay pruebas de que Jesucristo haya muerto en la cruz. No hay pruebas de eso. Es lo que se demostró. Pero estos científicos ya lo han querido sacar esta evidencia a la luz. Pero todos y cada uno de ellos han sido, pues, se les ha mandado hablar para decirles que si dicen esto podrían perder sus carreras e incluso su vida. Por eso ya mejor han dejado la investigación atrás. Y esto nos demostraría que Jesús nunca murió en la cruz, que ni siquiera fue crucificado, que ni siquiera fue perseguido por el imperio romano y que es una persona muy diferente a la que creemos. Todo parece indicar que Jesús fue una persona muy rica, con mucho poder y dinero y que tenía poder dentro del imperio romano. Eso es lo que demuestra, lo que está demostrando la evidencia y lo que no nos quieren decir. Y todo esto, bueno, me demoraría muchísimo en explicar quién es Jesús realmente y todo esto, porque a ciencia cierta no se sabe, pero sí hay algunos rumores de quién podría ser realmente. Pero lo importante es que ahora se le está vinculando con una empresa que es clave para entender. Se dice que esta empresa es la que verdaderamente gobierna el mundo, que es la empresa Coca-Cola. Toda la humanidad, o bueno, la gran mayoría de la humanidad, un alto porcentaje de la humanidad, toma este refresco de Coca-Cola. Así que se dice que la empresa Coca-Cola es la que en realidad domina el mundo, ya que las ganancias que tiene son las más altas. Es la empresa que gana más que ninguna otra empresa, más que Microsoft, más que Apple, es más, ya se está diciendo y está más que confirmado que esta empresa tiene más dinero que el mismo Elon Musk. Y bueno, y quien estaría detrás de esta empresa sería ese hombre al que nosotros conocemos como Jesucristo, pero que vuelvo a repetir, su nombre no es Jesucristo y no tiene las características que creemos que tenía. Aparentemente todo esto fue un cuento, eso de que lo crucificaron y que murió por nosotros, todo ha sido un cuento para engañarnos, todo ha sido un cuento para engañarnos y para él seguir estando con el control de este mundo. Hay quienes dicen que esta persona es de otro planeta, dicen que eso no es posible porque dicen que en el universo no hay planetas habitados por seres extraterrestres. Pero si lo que se está diciendo es que es un ser de otra dimensión, entonces esto es muy importante, muy interesante, ¿no? Por cierto, ¿sabían ustedes que Coca-Cola dice 666? En las letras dice de una manera oculta 666. La verdad es que podría extenderme muchísimo con este tema, pero por el momento les voy a decir, pero antes de irme, les voy a decir que Jesucristo podría estar aquí en la tierra, está vivo y está viviendo, no se sabe dónde está, pero está viviendo posiblemente en un continente. Hay teorías de conspiración que dicen que en la Antártida hay una puerta para entrar, más que nada el muro de hielo de la Antártida, adentro del muro de hielo de la Antártida hay una ciudad donde ahí vive Jesucristo adentro de un palacio. Eso es lo que dicen estas teorías que muy posiblemente tienen la verdad, pero como les digo, mejor leo sus comentarios en la caja de comentarios y ya si este video tiene más apoyo, ya estaré haciendo más videos al respecto. Gracias.